¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a nuestro hermoso y bello canal. Yo soy Poco Contreras por si es la primera vez que estás aquí y pues ya sabes, no me conoces. El día de hoy estoy en un restaurante que se llama Las Delicias, que está en Buraco, que se encuentra en 5 de febrero y Miguel de Cervantes me parece, porque me han dicho que aquí hay unos chilaquiles, que son estos de acá, que están picosos. En lo que tengo viniendo aquí a este restaurante van solo dos personas que se los comen todos, así que pues los vamos a probar, vamos a ver qué están, a ver si están muy ricos, a ver si no, a ver si pican, así que empecemos con este reto, si me enchilo mucho, perdón, vamos a probarlos. Los chilaquiles, para los que no saben, son totopos bañados de alguna salsa con queso y esta salsa está hecha con chila de árbol, mucho chila de árbol y ya, así que vamos a probar. No, 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 no. Si pican mucho. Demasiado. Yo la verdad no soy mucho de comer chile, casi no me gusta el chile, pero estos están ricos, los pican rico, los pican mucho, es el primero que pico muy. Vamos a probar otro, vamos a ver si los pican un poco de todo. Esto lo que tengo aquí en el plato es media hora, y lo que tengo aquí en el plato es que está muy ricos, y lo le parece que le gusta mucho. Estoy sudando. No puedo Me doy por vencida En este reto Llego el moco de fuera Voy a llorar ¿Qué era eso? Y bueno chicos Me retiro de este reto Porque la verdad es que Estoy muy enchilada Demasiado enchilada No siento mi lengua Y siento el moco todo de afuera Pero En fin Si algún día Me gustan probarlos Avísenme Aquí les dejaré abajo Mis redes sociales Por si gustan Y yo con mucho gusto También los seguiré Nos vemos la semana Con un próximo video Recuerden que los quiero Muchísimo No olviden darle like Suscribirse Y comentar Lo que más les gustó Aquí abajo Los quiero mucho Hasta la próxima semana Con un nuevo video Bye Bye